Mira, en principio hablamos sobre el tema del día, que es el partido River-Boca y empezamos a tener una mirada, qué significaba un encuentro deportivo, si teníamos amigos de River, de Boca, y salió. E hicimos un reportaje a César Mastracho, que es un trabajador de aquí, de Juan L. Ortiz, que jugó en Racing Club de Avellaneda, y en el reportaje los chicos iban escribiendo palabras. De las palabras surgieron pasión, respeto y amistad. Entonces hicimos escarapelas con los chicos de River, de Boca, las escarapelas vamos a regalarle a la gente, sin importar de qué equipo es, sino que dejando presente que el fútbol es amistad, es pasión y es respeto, y no a la violencia. Fue lo que, porque entrevistamos a un exjugador que jugaba en el Club Patronato, que se llamaba Mastracho César, y le decían ya, ya. ¿Qué les dijo él? Él nos contó casi toda su vida de cómo jugaba el fútbol, y cómo era que se sentía estar en la cancha, que no tenía que estar en los canales con sus amigos y muchas cosas más. ¿Y escribiste algunas palabras que están en las escarapelas? Sí, escribí como, escribí fútbol, amistad, pasión y respeto, porque eso tiene que ser lo que significa. ¿Hincha de qué club vos? De River. Así que estamos ahí esperando el partido, ¿no? Sí, yo sí. Y en tu caso vemos que también muchas escarapelas, ¿no? Sí. De un lado tienen las palabras y del otro lado los colores de los clubes, ¿no? Sí, los colores de los clubes. ¿De qué club sos hincha? River. La verdad que muy entusiasmados desde temprano. No están todos los integrantes del taller, pero eso es lo que tiene este taller, que aprenden los chicos a hacer poesía y a ver la vida con poesía, a verla de una forma distinta, que en cada cosa hay algo lindo para hacer y para decir. Y en este caso, a través de una actividad recreativa, están diciendo palabras, la palabra que llena el alma, la amistad, la pasión, el respeto de la mano del fútbol. ¡Gracias!